en realidad yo lo puse ahí para que ustedes lo vieran habría que incorporarlo a una celda acá habíamos dicho personalizada sacamos esto que dice estándar le ponemos, dijimos, numeral .123 numerales más, coma 00 de manera tal ahora que si pongo en esa celda el número 258 el resultado va a ser seguramente el mismo pero con dos decimas ¿sí? ¿por qué? porque el cero no existiendo, digamos no existiendo ningún dígito pero nosotros al haberlo colocado de esta manera lo va a completar con cero distintos de numeral que fíjense que nosotros pusimos el punto y otro numeral más y ese no aparece o sea que si no está el dígito el numeral es como que no se activa ahora lo vamos a ver vamos a poner 1325 y ahí sí, fíjense tomamos en cuenta el numeral al existir el dígito el uno le pone el punto y digamos nos muestra de esta manera mucho mejor bueno eso era referido a los numerales los cero para que a ustedes les quede y también este que era el número quit tenía una condición de que si era un dato de validación que yo no lo incorporé acá pero supongamos que tuviera acá insertar por ejemplo quit o quil de la persona supongo ponemos 20 50 45 325 325 325 1 si si nosotros acá podemos aplicar las dos cosas podemos aplicar el formato personalizado por ejemplo para que se vea de qué manera separado por guiones dos numerales 1 2 3 4 5 6 7 8 fíjense acá muestra cómo va quedando coma perdón el guión numeral bueno ahí ya lo ordenamos de manera tal que yo ponga en esta celda o bueno después si copio el formato para las que están debajo si yo pongo el quit el número quit sin digamos ningún tipo de guiones el formato personalizado los va a aplicar y por otro lado acá también tenemos que podemos aplicar el datos validación porque por ejemplo podemos decir que si el quit no tiene los datos que corresponden por ejemplo datos validación validación de datos y que sea acá en configuración ya no vamos a usar lista como recién sino que vamos a poner longitud del texto si la longitud no es igual no es igual a 11 caracteres si va a aparecer como mensaje de error quit inexistente si acepto bueno fíjense ahora si yo pongo un quit con poquito número bueno ahí me lo dejo todo mal vamos a ver algo de hecho mal validación configuración perdón acá longitud del texto igual no o sea que la longitud del texto tiene que ser igual a 11 caracteres si no es dale error ahora sí ahí vamos a poner ahí sí ven ponemos tres dígitos entonces verifica la validación que nosotros hemos definido en esta segunda instancia por lo que si no había puesto mal decía que si este ancho o la cantidad de caracteres no es igual a 11 arroja este mensaje de error ¿sí? bueno así que hasta que yo no ponga 20 42 22 22 22 y un 5 bueno pongo el guión bueno sé que ahí puse uno de más ahí está ahí lo tomo ¿sí? y fíjense que tenemos la combinación de dos elementos por un lado el formato personalizado que por ahora nosotros lo vamos a ver con los numerales y los ceros y por el otro lado en la misma celda tenemos la validación de datos ¿sí? un poco para resumir lo que hemos visto ¿sí? bueno ahora ya creo que vamos a empezar o vamos a continuar con la guía ¿sí? dice en la columna del delgajo del formato acá en el delgajo del formato para que los valores de dicha columna tengan cuatro dígitos ¿sí? dice cuatro acá dice tres pues bueno son cuatro lo que vale lo que está escrito en letra observe la diferencia de colocar entre el símbolo numeral y el cero ¿sí? entonces fíjense aquel legajo si yo lo selecciono todo esto lo vamos a ahorrar así lo bajamos igual que ustedes fíjense acá yo lo selecciono está pensando que borré y a lo mejor a ustedes lo hace falta bueno se lo querían ver vamos a poner acá en formato en inicio en número personalizado y dicen que tienen que tener cuatro dígitos entonces acá en el estándar vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cero y aplicado a toda la celda ve que le rellena con cero ¿sí? si yo le hubiera puesto en numeral ¿qué sucede ahí? a ver mientras yo lo voy haciendo ustedes se dan cuenta no va a suceder nada porque va a dejar con digamos ordenado los tres dígitos que estamos viendo el símbolo numeral tiene efecto como en este caso así como un separador de miles ¿sí? y en este caso al ser tres no tiene efecto pero sí el que tenía efecto era este que nosotros ponemos ese formato para que nos completara con cero ¿está bien? bueno eso después plantíquenlo agarren una celda pongan distintos valores y vayan viendo a ver si es correcto lo que decir bien la que la categoría debe ser elegida una lista de categorías posibles para ello define un lugar libre la hoja con las tres categorías posibles bueno fue lo que hicimos nosotros pero para no no copiar esto en algún otro lugar de la hoja ¿sí? por ejemplo ahí nosotros directamente tomamos los valores de acá para la validación de datos ¿sí? o sea que lo podemos ya que los tenemos los tomamos de ahí para que volver a escribir o copiar todo ¿sí? bien después dice luego seleccione bueno ahí está la explicación del tema validación de datos con una salvedad ¿sí? que dice dentro permite seleccione lista cuyo origen es bueno precedido sin o ser igual está bien bueno es lo que hicimos nosotros una vez dice completada la carga de esta hoja establezca los números rango bueno esto por ahora lo vamos a dejar en el stand-by ¿sí? ¿está bien? y dice que la hoja anticipos que la hoja que no tenemos hecha deberá contener la información que se detiene a continuación bueno vamos a agarrar entonces vamos a agregar una hoja acá si van a usar la misma que yo las proporciones ponemos anticipos si damos la hoja perdón lo tomo acá ahí sí vamos a poner en algún lugar anticipo de haber el título del personal y en otra celda la fecha anticipos de bueno ahora lo dice ah no de haber de haber el personal ¿sí? y en otra celda cualesquiera la fecha 30 de noviembre del 2017 bueno hay que tener cuidado con esa celda porque nosotros la ponemos una celda aparte porque la vamos a utilizar para el cálculo ¿sí? porque esa va a ser la que va a permitir hacer una serie de cálculos en la voz que vamos a definir ahora entonces no lo podemos poner como título acá porque cuando hagamos mención querramos hacer mención a la fecha fíjense que yo la fecha no es la fecha de todo esto que está acá o sea con los caracteres que están le anteceden ¿sí? entonces siempre ustedes que vayan a usar algún valor mejor dicho si hay algún valor que vamos a usar después hay que tratar de ponerlo como que en alguna celda vacía cosa de que podamos hacer la referencia a esa que sería la G1 ¿está bien? bueno acá dice lega vamos a poner entonces síganme favor legajo el segundo es apellido nombre vamos a ir haciendo poco y nombre bien es una columna más o menos ancha pero igual tiene el título tiene el ajuste de texto ahí está bueno ahora estos dos le vamos a dar algunas características cosas que nos quede bien ¿sí? bueno ahí vamos bien vamos a poner el engajo 202 ¿sí? y ahora vamos a prestar atención segundo categoría el título que viene después de la columna lo vamos a poner después dice años de antigüedad después que dice anticipo solicitar en otra columna no sé si les va a convener que lo vayan haciendo para que les quede bien y después lo pueden chequear con lo que vamos haciendo en este momento poner en la celda A3 los títulos así como lo tengo yo cosa que después las funciones le queden en las mismas filas o en las mismas columnas si puede ser o si no lo hacen y lo chequean después de la forma que quieran bueno ya que voy a copiar el formato en categoría años de antigüedad anticipo solicitado bueno ¿qué otra cosa más viene? porcentaje anticipo permitido si se ve que se va acomodando solo peso de anticipo permitido y el último es anticipo todo bueno de todo esto que tenemos acá lo que nosotros únicamente vamos a completar y lo voy a poner con otro color voy a poner con un colorcito distinto nosotros los datos que vamos a ingresar va a ser el legajo ¿sí? el apellido el nombre no la categoría no porque lo vamos a obtener los años anterior los vamos a calcular el anticipo solicitado sí porque nosotros queremos saber por ejemplo qué monto solicita el empleado ¿sí? y otro dato que vamos a poner va a ser este no este no y este dato esos dos datos únicamente por ejemplo por ejemplo el 212 si seguimos lo que dice la guía nos está pidiendo 20.000 pesos entonces bueno llevo un formato ahí numérico y el resto y el resto de los datos los vamos a obtener nosotros mediante funciones que si ustedes leen la guía les va a ir por ejemplo el legajo se introduce manualmente bueno entonces tengo el 202 ¿quién nos pidió adelanto el 202 el 105 el 102 y el 101 entonces 202 el 105 el 102 y el 101 ¿está bien? ¿y qué importe? 20.000 35.000 perdón 30.000 35.000 30.000 y 10 bueno y de ahora en más vamos a armar el resto de las columnas de acuerdo a lo que nos va a decir dice que el apellido del nombre y la categoría de cada uno de los empleados surgirá de la utilización de la función buscar B al colocar el número de legajo o sea cuando yo ponga el número de legajo acá automáticamente acá al lado me aparece aquí corresponde ese número de legajo y la categoría bueno dice que con la función buscar B a veces me van ayudando yo voy a poner buscar B acá ¿cuál va a ser el valor buscado? a ver ¿qué opinan? el legajo muy bien el legajo hacemos clic ahí puntico y ahora lo que les decía que hay que prestar mucha atención siempre porque los datos que van nos va a hacer falta ahora mejor dicho los argumentos de esta función que nos va a hacer falta completar están en otra hoja que está en la hoja datos y yo ahora estoy en anticipo fíjense que está activa esta hoja pero bueno nos vamos a datos